Con empate a tres victorias llegó la final provincial de la Liga Azucarera en sinfuegos entre las novenas de las empresas azucareras 14 de julio y Ciudad Caracas. Los de 14 de julio se llevaron la victoria en el séptimo desafío a vencer 16 carreras a 6 a los de Ciudad Caracas. Con sonrisa a la cuenta de José Andrés Córdoba y Rebe para José Antonio León. De tal manera los ganadores se llevan el boleto para el torneo sonar nacional a comenzar en septiembre y se agencian su decimocuarto título en estas líneas a nivel provincial ante un rival que batalló hasta el final en busca de su segundo título. Todo el equipo se ha destacado, como ustedes lo vieron, todos supieron venir a la hora buena y darle para atrás y salieron bien. Este fue un playoff que estaba parejo. El equipo trabajó desde un inicio para llegar a este juego y ganar este juego. Nos falló el picheo, realmente nos falló el picheo en el día de hoy y eso nos conllevó al equipo. El equipo empezó arriba, como tú y usted vio, pero nos falló el picheo. Fallando el picheo el equipo se bajó un poco la guardia. Para bien de la liga más dulce del país en Cienfocos, las novenas participantes en la discusión del título provincial pertenecen a dos entidades azucareras de la provincia, cumplidora de los planes de producción de azúcar y entre las más eficientes del país en la última década. Lo cual se revierte en la práctica y el deporte de las boleros de strike, los de 14 de julio, tres veces campeones nacionales y una vez subcampeones, que ahora se preparan con vista al evento zonal, donde procuran llevarse el boleto del torneo para pasar a la final nacional con la intención de alcanzar su cuarto título en estas líneas. De la materialización en Cienfocos, de juegos de la liga azucarera en terrenos neutros, fuera de los batallas azucareros y de los protagonistas de la producción azucarera, lo cual mengua la acción recreativa del torneo a los trabajadores azucareros. Volveré en un próximo reporte. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.